Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy quiero que hablemos de los dos temas más importantes en esta materia que tienen que ver con el pueblo colombiano. Y el primero tiene que ver con el viaje de Francia Márquez a África, un viaje con pretensiones diplomáticas, comerciales y que también nos conecta con nuestras raíces. Y respecto a este viaje ha habido todo tipo de reacciones. Por un lado el congresista Miguel Polo Polo dice que solo es un despilfarro y que él habla en nombre de los afro y que los afro están cansados de que Petro, Francia Márquez y el pacto histórico les manipulen. Pero Paloma Valencia en un trino bastante diplomático aplaude el viaje de Francia Márquez a África con lo cual demuestra a Paloma que no tiene ideas tan radicales como el señor Miguel Polo Polo. Y claramente Miguel Polo Polo no conoce la historia y por eso sale con esta serie de aberraciones. Primero creyéndose la voz de todo el pueblo afrodescendiente de Colombia, como si no hubiesen afrodescendientes que hayan votado por Petro y por Francia Márquez. Y por el otro, aparte de esta falacia de falso colectivo en donde Polo Polo se cree el verdadero representante de la comunidad afro, también habla de una falacia terrible. Es posible que lo que el país necesita es tecnología y que la tecnología solamente está en Europa, desconociendo que minerales como el colectán son explotados en el continente africano y el colectán es fundamental para la fabricación de dispositivos tecnológicos como los celulares. Este Polo Polo no se cansa de decir sandeces y reduciendo la visita de Francia Márquez a África como un tema de comerciar con ellos cosas que ya producimos como el cacao, el café y el aceite de palma. Y Petro le responde a Polo Polo diciéndole que está mandando el mensaje subliminal de no ir a África sino a Europa mostrando racismo y eurocentrismo. La otra noticia que es económica pero que también tiene tintes geopolíticos es una noticia que han callado los medios masivos tradicionales que son antipetro. Y es un hecho que por ejemplo Portafolio reconoce y es la inversión extranjera en Colombia repuntó un 25% en el primer trimestre del presente año 2023. Y esta noticia también la resaltó el portal El Nuevo Siglo, también el de Valora Analytic, el país Pulso, el tiempo también lo resalta. Pero cuando uno busca esta noticia no hay lo más mínimo ni de Semana, ni de RCN, ni de Caracol, ni de Blue Radio, ni del Colombiano. Bueno, es extraño que estas noticias que favorecen al gobierno de Petro son extrañamente ocultadas por esta serie de portales. Vamos a analizar el artículo de Portafolio para que saquemos las reflexiones finales de este segundo hecho que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, Portafolio dice lo siguiente. Ingresos llegaron a los 2.852 millones de dólares americanos. Parte de la caída del dólar lo podría explicar. Durante el primer trimestre del año 2023, Colombia contabilizó recursos por 2.852 millones de dólares americanos en materia de inversión extranjera directa, IED. Lo que representa un incremento del 25,3% frente al mismo periodo del año pasado, cuando la cifra ascendió a 2.276 millones de dólares estadounidenses. Y acá yo me pregunto en dónde están los que se iban a ir del país que se ganaba Petro, en dónde están los que dicen que Petro iba a quebrar la economía, que iba a espantar la confianza inversionista, en dónde están. De acuerdo con las cifras de la balanza cambiaria del Banco de la República, en el tercer mes del año, la IED registrada fue de 878 millones de dólares estadounidenses, superior en 26% al mismo mes del año pasado. De todas maneras, aunque hay unas cifras de crecimiento anual, el dato para el mes de marzo marcó una ligera caída frente a los dos primeros meses de este año. Pues en enero, la cifra de IED fue de 1.048 millones de dólares estadounidenses, mientras que para febrero fue de 926 millones. Válida la aclaración, pero de todas maneras las cifras son buenas. Analizando las cifras desagregadas que presentó el Banco de la República, se puede observar que la del tercer mes es la más baja en materia de IED. Desde octubre de 2022, cuando se contabilizaron 1.024 millones de dólares estadounidenses. Y hablando en términos mensuales, de febrero a marzo se presentó una disminución del 5,5% en la IED. Aún así, de acuerdo con las cifras del Banco Central colombiano, la cifra de inversión extranjera directa de marzo pasado, 878 millones de dólares, es la más alta registrada para un mes de marzo desde 2015, época del presidente Juan Manuel Santos. Hay que recordar que, de acuerdo con las estadísticas que consolida el Banco de la República, en el primer bimestre del año, la IED en Colombia creció el 24% frente al mismo lapso de 2022. Por sectores, en el caso del petróleo y la minería, en el tercer mes de este año, se presenta un saldo favorable de 708 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15,5% en comparación con lo registrado en febrero pasado, cuando la cifra ascendió a 613 millones de dólares. De otra parte, como se puede ver con las cifras contabilizadas por el Banco de la República, en los tres primeros meses de este año, se contabilizan 2.215 millones de dólares solamente por sector de petróleo y minería, frente a 1.659 millones de dólares de hace un año. En el caso del rublo de otros sectores, en el tercer mes de este año, se menciona una inversión extranjera directa por 170 millones de dólares, lo que representó una fuerte caída del 45% frente a los 313 millones reportados en febrero de este año, según las cifras del emisor colombiano. Aunque no lo compensa, pero durante los tres primeros meses de este año, ingresaron, por concepto de otros sectores económicos, un total de 637 millones de dólares, con un ligero incremento de frente a los 616 millones de un año antes. La inversión en títulos colombianos, otro elemento que analiza portafolio. Asimismo, en marzo de este año, en el caso de la inversión extranjera destinada a portafolio, es decir, los títulos de renta fija y renta variable como acciones, en Colombia salieron 668 millones de dólares. Se trata del segundo mes consecutivo de ingreso de capitales, tomando en cuenta que en febrero salieron 779 millones, como dicen las cifras. En cuanto al primer trimestre del año, el Banco de la República consolidó cifras que muestran que ingresaron 786 millones en enero, pero salieron 1.447 millones entre febrero y marzo. Finalmente, la inversión colombiana reportada en el exterior a marzo pasado sumó 555 millones de dólares frente a los 602 millones de dólares que se presentaron en el mismo lapso de 2022. Según las cifras del Banco de la República, que es una entidad independiente del gobierno de Petro, no es una entidad castrochavista, como dirían por ahí, y definitivamente la economía está mejorando, el desempleo bajó, también ayudó mucho la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con el hermano país de Venezuela, también ayuda que empresas como Ara estén bajando los precios de los alimentos, la inflación se está reduciendo, Colombia está entre los 20 países que más han reducido la inflación, y por último la revista o el portal de portafolio dice sobre petróleo y minería. Los recursos por IED son nuevos y eso explica un poco la caída que ha presentado el precio del dólar en los últimos meses, dijo Arnoldo Casas, director de inversiones de Credit Corp Capital, consideró que inversión que se contabilizó en el primer semestre es algo que venía desde varios meses antes, aseguró que en los próximos años cambiaría la composición de la IED mientras vengan reformas y desestimuló a la actividad petrolera y aumenta la inversión en energías renovables. Bueno, esto lo veremos. Igual es importante la teoría del decrecimiento para que haya un equilibrio entre la producción petrolera y el cuidado del medio ambiente, que es lo que propone Petro y que Irene Vélez también lo ha dicho varias veces, y la gente no ha entendido lo que es la teoría del decrecimiento. Hemos llegado al momento de las conclusiones. La primera, que el uribismo tiene unos sectores más radicales que otros. Paloma Valencia demostró que no está enseguecida de odio contra Petro, contra Francia Márquez, más allá de que ha sido contradictora durante mucho tiempo y que representa también parte de ese uribismo alienado. Y Polo Polo cada vez escupe más odio, más envidia, más rabia, y es lamentable que alguien como Miguel Polo Polo sea congresista de la República. Pero va a llegar un momento en que ese odio se le va a agotar y se va a notar lo que realmente es, un tipo sin argumentos y con puras falacias. Y la segunda conclusión que lo que dice Portafolio y las otras fuentes mencionadas es un claro repunte de la inversión extranjera en un 25,3% y de nuevo dejo la pregunta abierta. ¿En dónde están los que decían que Petro iba a quebrar la economía? Que Petro iba a espantar la confianza inversionista, la inversión extranjera en Colombia. Y aquí los hechos están mostrando otra cosa para que vean ustedes cómo son de manipulables en épocas electorales y cómo son de manipuladores. Gracias por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Les estaré montando más avances noticiosos que tengan que ver con nuestros cursos. Y recuerden que acá seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder del proyecto. Y espero que se suscriban a este canal de la Universidad Nómada y al de Wilmer Alberto Zuleta López. Les deseo un feliz resto de día y hasta pronto.